Hoy vamos a cumplir un sueño Limpiar autos Nico, ¿cómo se le ocurre salir así a la calle? Está un horno, una bucina, una piscina municipal Está por la playa acá Váyase inmediatamente para adentro ¿Cómo vamos a salir así con ese bikini? Hot pants Bueno Del auto me encargo yo ¿Ven? ¿No habría sido mejor que lo laváramos nosotras? No habría sido mejor que lo laváramos nosotras